Vamos a conocer la historia de Bezir Gildiz, un niño de 6 años que estuvo, escuchen bien, 80 horas bajo los escombros, sí, así como escucharon y sobrevivió. Allí estamos compartiendo las imágenes del rescate de este niño, allí en la ciudad de Diyabarkir, después de pasar 80 horas bajo los escombros, luego de este terremoto, los rescatistas trabajaron sin cesar durante muchísimas horas para poder salvarlo. Él había pedido a los rescatistas que le proporcionaran agua mientras intentaban acceder al niño por un pequeño agujero y posteriormente los equipos lograron sacarlo de los escombros. Allí estamos compartiendo las imágenes, verdaderamente minutos dramáticos. Se vivieron en este rescate y luego lo trasladaron al hospital para controles médicos y las autoridades que continúan proporcionando cifras, en este caso hablan de 6.500 edificios en Turquía que se derrumbaron por completo y muchos más que sufrieron daños. El número de muertos, como lo contábamos antes y lo reiteramos, ya ascendió a 20.000.